solo en el salvador aquí andamos aquí andamos aquí andamos este trailer se quedó aquí aquí miren estamos en san miguel ahorita vamos a nicaragua a la vuelta ahí estábamos hay unos están refugiendo el camión el pollo que está ahí está la policía está acá cuando vieron la policía cuando fotos miren está la policía tomando fotos todas las precauciones de todos nosotros aquí tratando de la manera de pasar este traficar y así esto es lo que hay aquí en chapelle como se llama acá chapelle tique para no mentir chape chapelle tique esto es lo que hay aquí en el salvador precio justo peso exacto inflamable dice a ver qué es eso vámonos el camión ya no quiere caminar chocó y todo ahora vamos a ver qué era una grúa ya estamos viendo los carros para poder dar al paso nosotros vamos a hacer billetes de la cárcel pastor miren ahí lo puede poner en frente tiene una guantera también ya no muchas gracias